Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas y tu adicto Me gusta como se te ven los datos Y cuando comas te chinas como un punto Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas y tu adicto Me gusta como se te ven los datos Y cuando comas te chinas como un punto Yo siempre estoy con la vuelta Pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo asumo como amante Lo tomo en los cuentos como a mí A veces su roja, a veces su dile Me gusta como toda Y ella mismo sigue Ella cambia por un error Lo sabe ya, lo sabe Más le voy a la suya Su corazón le puso a morir Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas y tu adicto Me gusta como se te ven los datos Y cuando comas te chinas como un punto Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, me gusta todo Me gusta como me hablas y tu adicto Me gusta como se te ven los datos Y cuando comas te chinas como un punto Me gusta como se te ven los datos Me gusta como se te ven los datos Calidad HT y de ese cabrón que lo sigue a ver Si no le dejo piso como pilares Suleando el aguro, el humo saliendo del sol Ay, mami, tú me hiciste un muro Cuando he visto esos viejos En la cama me sigue aquí, mi culo Es un patisito waterproof Bajo la sonda, cristalón La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve rota tú Y cuando fumas te chidas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve rota tú Y cuando fumas tu chidas y me fumo Kung Fu Ella sale y correa Fumo y los ojos aparecen de Corea Ella no hace cuero cuero toda la Corea Con la profesora yo le hago la carrera Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Y el novio sudo ya y le siento no más mira bien Yo se pon de frente, yo pasé el retenso y yo llevo la marca todo bien A veces yo no, ah 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 Con el susto dile, más como no, ah ah Voy a mi no decirle, voy a ver Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrado Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado Déjame la puerta abierta, no dejen nada cerrado Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la cesta china Adivínate, Buenos Aires, Argentina Como los jueves me fascina Después que chingamos cocina Y no la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probar un poco y me empecé a burro Como hoy queda muy loquísimo Y ahora me gusta todo de ti Me gusta todo, me gusta todo Me gusta todo, me habla de tu actitud Me gusta como se te ve loca Tú igual no comas que china Me gusta como me habla Me gusta como me tiene Me gusta lo que me hace Me gustan todos los weekendes Me gustan las escapadas y las boticas de tus redes Y amor lejos, que a los lejos todo fluye y nada empuye Si tú quieres que vago a tus sabanas Yo me escapulle, mis almohadas te recuerdan Por lo rico en tu perfume Todo lo que chico que tú me das Todo lo que te atribuyen Llenaste toda mi galería No me gusta lento En su culita la bebe se me mantengo Ella quiere un tigre que siempre anda atento Que sea más real y me lo cuento Si pensalo me le vengo alento Sabes que tienes Que estás mirando lo que tú haces Pero te quiero hacer lo que tú haces Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae Me gusta todo de ti Me gusta todo Me gusta como me hablas y papi tú Me gusta como siempre me mataste Cuando fumo, libres de la bebe Que el coño Creo que te atrapa Tú no me aguas Tú no me dataste Y yo no me mataste Yo no me mataste Y yo no me mataste Y yo no me mataste Yo no me mataste Yo no miento Yo no me mataste Y yo no me mataste Yo no me mataste no Gracias por ver el video.